¡Hey, qué video! ¿Cómo estás? Hola, sí, soy yo, Beto Pasillas, después de mucho tiempo. Yo sé que tengo un look de Beto Pasillas de ahí del 2014, 2015. A lo mejor puede ser 2013 también, pero no, te está hablando Beto Pasillas de 2019. No es un video guardado de 5 años, esto es el presente ahorita. Es de noche, son como las 12 y media, tengo un reloj aquí atrás, son casi las 12 y media de la noche. Está mal ese reloj, está mal, está una hora adelantada, hice la una, pero no. ¿Cómo estás? Uy, perdóname, perdóname. Espero que estés muy bien, primero que nada, ve por una botana, prepárate una botanita así rica, regresa, toma asiento, ponte cómoda, ponte cómodo y vamos a platicar un poquito, ¿ok? Vamos a platicar, perdón pues aparecerme, perdón por no decir nada, perdón por aplicar ghosting y de repente desaparecer de la faz del internet o de YouTube, YouTube más que nada. Me ha pasado muchas cosas y dentro de las mil cosas que ha pasado me compré esto que es un condensador, un micrófono, condensador, este, porque quiero hacer muchas cosas, el punto es que me lo compré para varias cosas que quiero hacer, ya les dije, este, ya te dije. Y quiero aumentar, o sea, quiero mejorar el audio, quiero practicar las canciones, bla, 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 quiero grabar ASMR, bla, bla, bla. Y dije, oye, puse la cámara para grabar unas historias y dije, ¿por qué no? Mejor pongo la cámara y grabo una plática. Ustedes saben cómo me encanta mi platicar contigo, tú sabes perfectamente cómo me encanta que se da la madrugada y platicar tú y yo de lo que pasa por mi cabeza porque en esto se ha convertido, en esto lo que se ha convertido lo nuestro, una plática en la que te digo lo que está pasando por mi vida y por mi cabeza y tú me escuchas y me comentas y me respondes. Ni de chiste se escucha ahorita con chiste Tomás, o sea, ni de chiste, pues es que Tomás está en ese momento del día en el que lame todo el cuerpo completo de Conchita y luego se duermen los dos. Es curioso, pero me encantaría tener a alguien que me dé besos en todo el cuerpo antes de dormir todas las noches. Y no hay amor entre ellos, o sea, amor de hermanos, nada más, para que quede claro. Estoy ayudando mucho, pero así es, este, nada, según yo se escucha, cool, ¿no? Ando grabando este trip aquí en la computadora. Quiero aprender muchas cosas nuevas, quiero aprender muchas cosas nuevas y en eso ando. Actualización. Ok, el último video que subí, si no me equivoco, fue el de el penal del Topo Chico. Gran video, pero fue un video que explotó mi cabeza. Porque ustedes saben que este último año ha sido un año muy raro para mí. ¿Por qué? Porque en mi vida yo tenía como que, como que un camino, como un plan que yo pensé que iba a ser. Luego llegó, me está dando mucho río. Llegó la vida y me dijo de que, hey Beto, hey. No, no es así. Hola. No es lo que tú estás pensando. Hay que poner el pauso a esto y tu vida va a cambiar. Entonces este año ha sido un año de muchos cambios y de muchos momentos en los que he dicho, ¿qué onda conmigo? No estoy entendiendo muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya les he contado esto. Ha sido un año en el que mi mente se ha concentrado en que yo soy la prioridad. ¿Sí me explico? Yo anteriormente cuando tenía relaciones como que, pues, pues sí piensas en ti, pero también constantemente piensas en la otra persona y tus planes son también con otra persona. El momento de este año de estar soltero es como, ahora sí mi prioridad soy solamente yo porque no tengo que pensar en nadie más en cuanto directamente en mi vida, que afecta directamente en mi vida. Entonces ha sido, eso ha sido este año, encontrarme y saber que la vida cambia de un día para otro y de un año, en un año puede cambiar muchas cosas. Está acabando este año y el 2020 nos tiene muchas sorpresas, las cuales vamos a tener que tomarlas positivamente, todo lo que venga. Entonces hice el canal, hice el video del penal de Topo Chico y a muchos de ustedes les encantó y me dijeron, Beto, cuentas muy bien esta historia, tienes una voz muy cool para contar este tipo de historias. Es el contenido que voy a hacer. Entonces para mí fue como, sí, qué loco. Yo solamente aproveché la oportunidad que me dieron de grabar en este increíble lugar y digo increíble porque es un lugar muy interesante en el que pasaron cosas no padres, pero por eso digo que es increíble, porque es impresionante lo que sucedió ahí. Entonces fue para mí como un parteaguas en el sentido de, es que está cañón. Tengo 28 años y estoy en un momento en el que ya no quiero hacer cosas que he hecho por mucho tiempo antes en cuanto a contenido. Por eso le quise dar más duro a las canciones porque dije, me tengo que reinventar, tengo que cambiar todo lo que ha estado pasando con Beto Pasillas en los últimos años y otra fase, una fase nueva. ¿Sí me explico? No quería que este fuera el primer video después de este, de este hiatus, de este tiempo que me fui a hibernar. No quería, pero pues también esto ha sido bien terapéutico para mí, bien terapéutico. El poder expresar las cosas es bien importante y es algo que he descubierto. Ahorita estoy como vomitando muchos pensamientos, perdón. También este último año ha habido muchas noches que se me ha dificultado dormir y aprendí que cualquier pensamiento que tengas, cualquier cosa que tengas en la cabeza, escríbelo. Si no tienes a alguien a quien contárselo, entonces escríbelo porque tu cerebro ya al menos dijo que ya lo saqué, me puedo dormir tranquilo. Si me explico, estás preocupado por algo, escríbelo. Entonces esto ha sido muy terapéutico para mí poder expresar mis pensamientos, no mis sentimientos, lo que pasa por mi cabeza. Nada, podríamos hacer un podcast, podemos empezar un podcast, ya tenemos el micrófono, ya tenemos la computadora para grabar al audio, la interfase aquí. Entonces podríamos hacer un podcast, dígame qué tema les gustaría y hacemos el podcast. Si yo hiciera un podcast de motivación, ni de chiste sería el tipo de mensaje de tú puedes con todo, levántate el día de hoy porque tú puedes, no, más real, más real. Pero no, vamos, sugiéreme temas. Este, y nada, entonces he estado batallando un buen. Aunado a esto, se juntó que después del penal fui a Argentina con mi papá. Un viaje muy especial de yo siendo un hombre de 28 años con mi papá. No es común que alguien haga ese tipo de viajes a su papá a esta edad. Entonces fue algo muy especial. Después me fui a Tailandia con mi hermana. Después me fui a Boston con uno de mis mejores amigos a visitar a otro de nuestros mejores amigos. Este, y fue un viaje también muy especial. He vivido, estoy viendo cosas que en serio nunca había vivido y está cambiando positivamente para mí mi vida. ¿Saben? Les pido mi disculpa por haberlos dejado sin video, solamente que tenía que hacerlo por paz mental. Yo no logro comprender cómo hay gente que pasa por cosas importantes y sigue con el motorcito. Yo no, yo soy muy emocional, yo soy muy sentimental, soy muy intenso en mis emociones. Les he dicho, cuando me enojo, me enojo, verdad, cuando estoy feliz, estoy muy feliz. Y cuando estoy enamorado, estoy muy enamorado. Y cuando estoy asustado, estoy muy asustado. Y cuando me preocupo, estoy muy preocupado. Entonces, había que vivir muchas cosas y darme cuenta de muchas cosas. Pero estoy muy bien, estoy muy cool, estoy muy emocionado. Ya sé qué rumbo quiero tomar con este canal. Se lo voy a expresar en el próximo video para enseñarles la dinámica que quiero que tenga este canal. Pero quiero ser muy real conmigo mismo. Quiero ser muy real con la forma en la que me comunico contigo. Y nada, eso es lo que has estado pasando estos últimos casi dos meses. Un mes y... casi dos meses, eh. Sí, esto es lo que has estado pasando en mi vida. Hoy llegué a la conclusión de que... Ya sé qué quiero para mi canal, ¿no? Y me preguntó a un amigo, entonces vas a empezar eso en enero. Y hoy, o sea, vas a empezar con este nuevo plan en enero. Y mi mente hoy fue de que... ¿Por qué estamos pensando en empezar bien el próximo año cuando todavía tenemos medio mes de este año? O sea, no hay que pensar todavía en cómo empezar bien el próximo año, sino hay que pensar primero en cómo terminar bien este año. Y estos últimos 15 días o algo así que nos quedan. ¿Lo sabes? Ando pensando también hacer una dinámica en la que nos vayamos a cenar o a comer. Algunos de ustedes y yo. ¿Cómo ves eso? Este era padre, ¿no? Nada. Se despide por el día de hoy. Tu amigo Beto Pasillas. Es tarde, ya me quisiera dormir, pero tengo pendientes de trabajo que tengo que cumplir. Espero que estés muy bien. Uy, perdón. Como que el gas del agua venía. Nada. Estoy muy emocionado. Te aprecio un buen. Te aprecio un buen. En serio. Perdón. Y vienen videos con Tomas Cool, con Ediciones Cool y justo como lo quiero. Entonces, bien. Nos vemos muy pronto. No sé cuándo estás viendo esto. A lo mejor lo viste de la noche y ya estás dormido o dormida. Bien por eso. Es todo. Se despide tu amigo Beto Pasillas, con quien puedes confiar todos los días. Adiós. 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 ¡Gracias!